...desarrollando actividades académicas normales. Esto frente a una campaña de desinformación en el seno de la propia comunidad educativa de la UPEA que habla de que esa universidad estaría en peligro de cierre. Nosotros ya hemos dicho antes y lo volvemos a decir ahora, la UPEA tiene garantizado su funcionamiento y el gobierno nacional va a cumplir con las obligaciones que le corresponden en este caso de respaldar presupuestariamente el desenvolvimiento no solo de la UPEA sino del conjunto del sistema universitario público y autónomo. En este sentido es que en este momento estoy enviando una nota al señor rector Ricardo Mugales que dice lo siguiente. Estimado señor rector Como consta a todo el pueblo alteño y boliviano en los últimos días se han dado resultados muy importantes en el esclarecimiento de la muerte del joven Jonathan Quispe Vila. Hay una persona sindicada de ser el que hirió de muerte al universitario que está actualmente preso y la investigación judicial sigue adelante. En cuanto a la demanda presupuestaria de la UPEA el gobierno nacional reitera que está en plena disposición para atenderla favorablemente por lo que nuevamente convocamos a usted señor rector y a 10 representantes de la UPEA a la reunión que se realizará hoy a horas 12.30 en la vicepresidencia del estado plurinacional. De esta reunión participarán también en calidad de garantes los máximos dirigentes de la central obrera regional del alto la federación de juntas vecinales del alto gremiales y otros sectores aglutinados en el pacto de unidad del pueblo alteño.